Está viendo el trabajo, está viendo Diamantes Azules, está trabajando. Exacto, ¿cómo ves esta nueva onda que traemos nosotros aquí de presentarle a la gente más de lleno, más íntimo la onda de los grupos de aquí locales? Ahorita estamos con los Diamantes, mañana estaremos con otro grupo local. ¿Cómo ves tú lo que hacemos para que la gente conozca más de los grupos de aquí? Pues sí, se me hace buena onda, se me hace buena onda porque, pues sí, nosotros también a veces tenemos ganas de que la gente nos conozca, de que nos escuche, pues sí, este medio, pues sí, me agrada. Tengo miedo de estarte queriendo más y más, pero soy feliz con las caricias que me das. Yo no sé si sea para bien o para mal, pero quiero hacerte el amor una vez más. Sin nada que nos cubra, donde sea que más da, quiero amarte sin parar, deseo mirarte otra vez. Y darte placer esta semana, cuando el jugo de mi amor te dé, si después mero no importa nada, si también tengo amor de aflojero. Por ti siento algo más que amor, te quiero más que querer, y últimamente es mi pasión. El tiempo quisiera detener, cuando juntamos los dos, tu piel y mi piel. Te quiero vida mía, di que ya no me dejarás, sin ti me moriría, di que ya no me dejarás. Sin ti me moriría, di que ya no me dejarás. Por ti siento algo más que amor, te quiero más que querer, y que ya no me dejarás. Sin ti me moriría, di que ya no me dejarás. Sin ti me moriría, di que ya no me dejarás. Bueno, vámonos a otro, con otro de los elementos de los diamantes azules, y pues estamos aquí cotorreando y conociéndolos mejor. A ver compadre, esto para acá, para verte. ¿Cuánto es tu nombre? Fortino Cortés. ¿El acordeonista? ¿Nada más le das al acordeón? Un poco al teclado. Un poco al teclado. ¿Cuántos años dándole al acordeón o qué onda? Ya tenemos como unos nueve años, bueno, yo dándole pues al acordeón, verdad, ensayando. Nueve años dándole al acordeón, ¿dices que nada más al acordeón? Sí, nada más al acordeón, más. ¿Cuánto tienes ya con los diamantes azules? Desde que inició diamantes azules, hace entre ocho o nueve años, no tenemos exactamente el año, verdad, pero más o menos. Más o menos, ¿cuántos materiales discográficos ha sacado los diamantes azules? Discos, cuatro, que acabamos de grabar el cuarto disco, que esperemos que nos apoye la gente, verdad, como siempre nos ha apoyado hasta ahorita. O sea, le agradecemos mucho a la gente y al público, que siempre nos ha apoyado y esperemos que así siga con este nuevo material que va, tarda unos veinte días en salir. Unos veinte días en salir. ¿Cómo has visto tú los cambios, cómo ha ido superando diamantes azules desde sus inicios hasta ahora que, pues, la gente, como dices tú, les ha respondido muy bien y, pues, qué bueno, ¿no? Pues, este, lo que pasa que la música va, este, va un poco, pues, un poco ahorita ya es más difícil, más competido ahorita. Y uno tiene que echarle muchas más ganas al instrumento, a darle gusto a la gente, a que la gente quede, este, a gusto de un baile, de que se divierta, pues, donde uno va a actuar. Este, uno se siente a gusto cuando le echas todas las ganas y la gente responde, este, te sientes a gusto y la gente te, este, se siente a gusto. Es un, es lo más importante del grupo de diamantes azules. En algún evento que tocan, yo sé que tocan en una boda, en un quinceaños, en un baile, en un masivo, ya, este, ¿qué es lo que más les pide la raza de, en cuanto a música? Bueno, nos pide norteña, mucho guapango, ahorita que se vino, que mucho guapango, que otro guapango, yo, yo, este, normalmente toco ahorita veinte guapangos en un, en un evento, porque, y, ya, puro guapango, y, no, pues, hay que darle gusto a la gente, la gente, el público, y nosotros, seamos, nos unimos para hacer una misma, este, pues, una, ¿cómo te diré? Este, una combinación, que hace, así, a sentirse bien, tanto ellos como nosotros. ¿Salen a tocar, eh, fueras de, de cerritos? Sí, este, ahorita, pues, sí, hemos ido a Monterrey, hemos ido a, este, acá, para el lado de, de Querétaro, muchos nos han pedido para el lado de Querétaro, este, para, no sé, para Tamuín, todo ese lado, y todo lo que es cerrito, todo lo que es San Luis Potosí. Sí. Ok, este, ¿con quién están grabando ahorita, actualmente, alguna, tienen, tienen algún contrato, firmaron con alguna disquera en alguna parte de la República? Todavía no, pero, este, ahorita, anda, este, tenemos, tenemos, este, unos planes, ¿no?, ¿verdad?, que nos, este, nos apoya una compañía de hace récord de, de, de Houston, y, sinceramente, nos ha ayudado y nos apoya, y no hemos firmado nada con él, pero nos ha metido una gran, este, una gran, este, un gran apoyo, pues, un gran apoyo en la ranchera de Monterrey, en otro lado, en siete estaciones, y la gente, este, nos está, nos está, este, nos está apoyando más, este, nos da ánimos, la gente es la, es la que nos da también ánimos a uno para seguir adelante en esta difícil carrera, porque es, tú sabes que es muy difícil, mucha gente, este, piensa que nomás ir y tocar y, y ya, y ya, no, hay muy que ensayar, hay que, este, pues, ensayar mucho, este, pues, sufrir, por ahí, donde sale uno, los fríos, las muchachas, las muchachas, hay que, sobre todo, sufre uno con las muchachas, ¿verdad?, en los bailes, eso sí, y, eso es lo que, eso es lo que tenemos, ¿verdad?, pero es muy bonito, muy bonita esta carrera, claro que sí, muy bonito, uno que es feo, sí, también los feos tenemos suerte, compadre, claro que sí, claro que sí, ¿cómo te sientes para el día de mañana, pues, alternando con Paco Barrón? Pues yo, yo, este, un poco nervioso, ¿verdad?, pero, sin embargo, este, con muchas ganas de, de, este, de darle gusto a la gente mañana, de, de que, si nos piden una canción, si está disponible, nosotros la, se las tocamos a todo el público, nada más, este, La canción, no más la canción, pues, este, la gente, este, pues, que nos siga apoyando, que nos siga apoyando, como ahorita, porque el último, último, en este último tiempo, este, nos ha, nos ha apoyado mucho la gente, este, y se lo agradecemos mucho, principalmente a la gente de Cerritos, y a ustedes, que nos, este, nos están echando la mano también, viniendo aquí, como ensayamos, como, este, como, ¿verdad?, como, como realizamos nuestros ensayos, nuestra, como es nuestro, nuestro trabajo, pues, que nos gusta tanto, y a ustedes, creo que también, ¿verdad? Bueno, bueno, estamos aquí con el señor del Bajo Sexto, ¿cómo se llaman ustedes? Mi nombre es Virgil Don Márquez, y apodo me dicen Don Bridge.